El presidente Abinader ha sostenido que ahora los dominicanos podemos comer más que antes. Sin embargo, la realidad es que afrontamos una de las inflaciones más altas de nuestra historia, lo cual ha llevado a los precios más altos de nuestra historia reciente, el pollo, el plátano, el arroz, la habichuela, el aceite, las carnes de cerdo y reces, entre otros. Fue un grave error del presidente Abinader referirse a un supuesto INDEC del pollo y del plátano, cuando lo cierto es que ahora resulta más difícil que antes cubrir los alimentos de la canasta básica familiar. Le pedimos al presidente Abinader que abandone la ilusión del INDEC y aterrice a la realidad nacional saliendo en apoyo de las personas más desfavorecidas y restableciendo el programa de Comer es Primero que se creó durante la gestión de gobierno del presidente Leónel Fernández. En su rendición de cuentas, el presidente de la República lo que ha hecho es repetir las mismas promesas que hiciera desde su toma de posición. Dos años y medio después, es ahora que informa que se va a proceder a la licitación para la construcción de la carretera del ámbar que conectará a Santiago con Puerto Plata. La generalidad de los proyectos a los que hace referencia se encuentran en una etapa inicial con notables retrasos y paralizaciones en muchos lugares. De Samaná a las Galeras, por ejemplo, lo que ha habido es una destrucción de la carretera que había dejándola por más de dos años en situaciones intransitables. Lo mismo en Pimentel, donde destruyó su calle principal para dejarla abandonada durante los últimos dos años. La ineficiencia del gobierno en materia de desarrollo de infraestructura ha sido de Tarmanú que hasta la reciente inauguración de la circunvalación de Asua está incompleta con relación a su diseño original. De Manzanillo, Punta Bergantín, de la circunvalación de San Francisco, de Macorís, de las extensiones de la UAS y de muchas otras obras, se trata de repeticiones de promesas incumplidas. En materia de educación, el presidente Abinadero vio señalar que en la actualidad el 62% de los niños en edad de 10 años no comprenden lo que leen, lo que significa una grave crisis del sistema de aprendizaje en nuestro país. No hizo referencia a los hospitales y clínicas de San Francisco de Macorís, San Pedro, Santo Domingo Norte, San José de las Matas, Dajabón, El Ceibo y otros lugares, en los cuales desde el inicio de su administración ha sembrado la esperanza de que serán remozados o construidos. Y dos años y medio después, lo que el actual gobierno ofrece es la reiteración de sus promesas incumplidas. Para el presidente Abinadero no existe la inseguridad ciudadana. Para él, los índices de homicidios, de tráfico ilícito de drogas y delincuencia generalizada simple y llanamente han desaparecido del escenario nacional, debido a una presunta eficiencia de su gestión de gobierno que hasta ahora nadie en el país ha descubierto. Con respecto al tema haitiano, el presidente puso énfasis especial y una particular energía en su entonación para tratar de encubrir el traspié cometido con el envío de un proyecto de ley lesivo al interés nacional, a nuestra integridad territorial y soberanía sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que procuraba crear una especie de paraíso financiando con nuevos impuestos a favor de quienes se encontrasen debido a esa circunstancia en territorio nacional. En fin, una pieza presidencial de rendición de cuentas realizada con mucho dramatismo, casi en forma teatral, que pone de relieve el carácter cosmético que ha caracterizado su gestión de gobierno. Muchas gracias.